Música Bueno, vamos a ver Vamos a ver A ver ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va? ¿Qué va a quedar? Tenía que haber subido con más alegría ahí Da la alegría eso que es el marrón que es el marrón está arriba ya ¿que es la vida más bonita? ¿que es la vida más bonita? no puede salir bien o no puede salir mal no Darío, no sale en cancha dé suerte Darío no me suba tanto ¡qué bonito! ¿que se siente? ¡ay! Venga Rigo, venga Rigo. Ya llevan la presión adecuada de la plana, ahora sí. Vamos a subir el jeepi. Ahora lleva la presión adecuada, Dario. ¿Cuándo lleva? No sé, la han acabado de aflojar. Dijo que ahora es la buena, lo mismo que ahora se ha subido. Vale. Sí, es igual, igual, éste. ¡Gracias! 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 ¿Has visto la rueda? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llevo a rodilla ¿Dónde dices que lleva a rodilla? Allí, entre el eje y el chazo De aquel lado ¿Llevo a rodilla? No hay cosa que siga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy en la parte! ¡Estoy en la parte! ¡Estoy en la parte! ¡Estoy en la parte! ¡Gracias! ¡Estoy en la parte! ¡Sí, tue la parte! Micho, ya la has cumplido. Ya has salto la rueda. No aguanto. No, mire. Júgate a él. 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 Júgate a él.